La trigésimo primer cumbre de los líderes de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, ASEAN, terminó con la firma de un acuerdo histórico para proteger los derechos de los trabajadores migrantes. Los líderes de ASEAN firmaron por consenso el Acuerdo sobre la Protección y Promoción de los Derechos de los Trabajadores Migrantes con el objetivo de salvaguardar a millones de trabajadores migrantes en todo el sudeste asiático. Conforme al tratado, los 10 estados miembros de la ASEAN acordaron garantizar el derecho de los trabajadores a visitar a su familia en sus países de origen, prohibir la confiscación de pasaportes, prevenir la violencia y el acoso sexual en el lugar de trabajo y reprimir a los reclutadores ilegales. La cumbre de la ASEAN concluyó con un festival de música en el Centro de Espectáculos allá en la Tringle Garden y fue calificada por el presidente de Filipina, Rodrigo Duterte, como exitosa, ya que se examinaron temas importantes de interés común como el terrorismo. En una conferencia de prensa al cierre de la cumbre, Duterte destacó que el terrorismo y su amenaza dominaron en la reunión de dos días de los líderes de la ASEAN, integrada por Indonesia, Brunei, Malasia, Vietnam, Camboya, Laos, Birmania, Singapur, Tailandia y Filipinas. El presidente Duterte dijo que durante la cumbre, los líderes del bloque regional y sus socios de diálogo, incluidos China y Estados Unidos, prometieron trabajar juntos para combatir a los grupos terroristas. Notimex.